La miel es mi tesoro La vejita soy, tan ocupada estoy ¡A, a, 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 a! Con sus pinchos por ahí va ¡A, a, 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 i, i, i! Se va a dormir Con cuatro patitas y ojitos Y sus pinchitos no tocarás Es tan pequeñito ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar Andando el ericito ¡Pam, pam, pam! Pequeñas patitas ¡Pum, pum, pum! Lleva una manzana ¡Nham, nham, nham! ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Con cuatro patitas y ojitos Y sus pinchitos ¡No tocarás! Es tan pequeñito ¡Es verdad! ¡A nuestro amigo no debes pisar! ¡A nuestro amigo no debes pisar! ¡A lo olamos tierra los ojos ¡Kiiremos los ojos! ¡Lo conseguiremos juntos! Elefantito ¡Grande como una montaña! ¡Me gusta darme baños de arena! No me preocupo, siempre tranquilo, escucha las notas de mi trompeta.